Suecia anunció en el día de hoy que convocará al embajador ruso en Estocolmo al día siguiente de que este amenazara al país nórdico y a Finlandia con convertirse en objetivos legítimos de las represalias de Moscú una vez que entren en la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocará al embajador ruso para denunciar claramente este intento evidente de influencia exhibió el canciller sueco Tobias Milström en declaraciones recogidas por AFP y que cabe destacar que Suecia y Finlandia buscaron en el año 2022 ser miembros de la OTAN poco después de la invasión rusa de Ucrania y esperan completar el proceso este año. En este contexto el embajador ruso Víctor Tatarins aseguró en un comunicado en el sitio web de la embajada que unirse a la OTAN convertirá a los países nórdicos en estos objetivos legítimos de represalias rusas incluso de naturaleza militar. Además arremetió contra la candidatura de Estocolmo a la OTAN y juzgó a este país que está dando un paso hacia el abismo al querer unirse a la alianza atlántica. Finlandia fronteriza con Rusia sólo espera la ratificación de Turquía prometida por su presidente Recep Tayyip Erdogan para entrar a la OTAN. Suecia en cambio se enfrenta de momento al veto de Turquía y a un retraso de ratificación a su entrada por parte de Hungría. Pese a ello Estocolmo espera unirse a la alianza atlántica antes de la próxima cumbre de la OTAN prevista en junio en Lituania. La preocupación de estos dos países por el comportamiento ruso no es nueva ya que se remonta como mínimo al periodo posterior de la segunda guerra mundial, conflicto militar global que se desarrolló entre el año de 1939 y 1945. La entrada de ambos países en esta alianza atlántica tiene que ser recibida como un gesto que refuerza al conjunto con dos miembros que constituyen un beneficio para todos los aliados. Además su incorporación contribuye a fortalecer el pilar europeo de la OTAN debido a que los dos de sus miembros también de la Unión Europea. Por si esto fuera poco, un acceso fomenta la participación de suecos y fineses a ser más solidarios con las preocupaciones de seguridad ajenas. Todo ello se ha producido en un momento en que la tensión entre Rusia y Occidente se encuentra a niveles no vividos desde los años de la Guerra Fría. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.